El título del capítulo 130 es, un super enfrentamiento sin precedentes, que se emitirá el 18 de marzo, después del capítulo 129 que no se emitirá esta semana por la maratón de Japón, por lo que podremos verlo el 4 de marzo. En el capítulo 129 la sinopsis dice que Goku consigue otra vez romper su cascarón y demuestra que aún no es suficiente para vencer a Jiren. Sin embargo ocurre algo inesperado en Goku al momento de alternar ataque y defensa en su forma de ultra instinto, sus pupilas se vuelven de un color plateado intenso, y consigue su forma de ultra instinto dominado en ataque y defensa. La sinopsis del capítulo 130, este capítulo será la batalla definitiva entre Goku y Jiren, y probablemente este capítulo se decida quién es el vendedor del torneo del poder. Goku ha conseguido dominar el ultra instinto completamente, y Jiren está feliz por la mayor fuerza de Goku, ya que encontró a alguien que puede oponerse a él. El capítulo 131 tiene el título de adiós Goku, hasta que nos volvamos a encontrar. Este capítulo será emitido el 25 de marzo. El título da a entender que alguien está hablando con Goku y le está diciendo que se encontrarán nuevamente. Lo más curioso es que este título es muy parecido con el título del último capítulo de Dragon Ball GT llamado, hasta siempre Goku, hasta que nos volvamos a encontrar. Una posibilidad sería que Jiren se lo esté diciendo a Goku que se volverán a encontrar, ya que Goku puede haber vencido a Jiren y antes de que el universo 11 sea eliminado Jiren le diga esas palabras. En el último capítulo de Dragon Ball GT, Shenlong le dice a Goku que los terrícolas usaron mucho las esferas del dragón, por lo que deben desaparecer, y el último deseo que se cumple es el de Goku en el que pide que todas las víctimas inocentes sean resucitadas, lo mismo podría ocurrir en Dragon Ball Super, pidiendo que revivan a todos los universos eliminados por Zeno. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios.